¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Su servidor Edgar García. Esta vez me dirijo a toda la familia boxística del puerto de Veracruz para invitarlos al primer seminario denominado Boxeo Inteligente en donde desarrollaremos tres vertientes, la parte técnico-táctica, la parte de la preparación física y evidentemente la más importante, el entrenamiento metabólico, las fases y bases fisiológicas del entrenamiento de boxeo y su manifestación en los atletas de boxeo. No te pierdas este gran seminario, va a ser teórico demostrativo a partir de las 10 de la mañana el día 10 de octubre en el Hotel Bello que se ubica en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines número 258 a partir de las 10 de la mañana. Para mayor información y registros porque va a ser cupo limitado dirigirse directamente a la página de Boxeo Veracruzano. Por su atención muchas gracias, los espero este 10 de octubre con el seminario Boxeo Inteligente.